La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este martes. Es martes de política en La Báscula con el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarle. Bienvenido y muy buenas tardes. Toño, muy buenas tardes. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a platicar precisamente de las convenciones en Estados Unidos, tanto del Partido Republicano que ya se decidieron por Donald Trump y el martes pasado, esto sí hay que mencionar, nosotros decíamos, porque así estaba contemplado en un inicio, doctor, que el jueves se iba a dar ya la nominación oficial de Donald Trump. Pues no, el martes por la noche precisamente se oficializó la candidatura de Donald Trump. Esto es por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Ahora se realiza la convención de este partido y pues inició el lunes y seguramente se hará oficial la nominación también el próximo jueves. Espero que no se adelante en esta ocasión. Y bueno, doctor, ¿cuál es su percepción, su opinión sobre todas estas convenciones, tanto del republicano como del demócrata que ya inició? Y el discurso de Michelle Obama ayer por la noche. Bueno, sin duda, Toño, estas elecciones de 2016 que se están efectuando el proceso electoral en los Estados Unidos, pues son las más importantes para México en muchos años. Definitivamente, hoy sin exageración alguna podemos decir nosotros que buena parte de lo que ocurra para bien o para mal en México en los próximos años va a estar ligado al resultado de las elecciones de noviembre próximo en los Estados Unidos. Y bueno, es importante considerar, tomar en cuenta que el proceso electoral en Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos son un producto típico de su democracia, de su sistema político. En ningún otro país del mundo existe un proceso electoral para elegir su presidente como el que existe en los Estados Unidos. O sea, esto no es un cliché. Estoy diciendo una cosa real, verdadera. En ningún otro país del mundo existe un proceso para elegir su presidente como el que existe en los Estados Unidos. O sea, es peculiar, es típico del sistema político norteamericano, así como de México lo era el tapadismo. Bueno, de los Estados Unidos podemos decir nosotros, sus convenciones primarias y su sistema indirecto de elección del presidente son características muy peculiares que hacen diferente completamente ese proceso a cualquier otra democracia presidencial en el mundo. Entonces, esto le imprime características muy particulares, Toño, que yo quisiera de alguna manera mencionarlas o recordarlas. En primer lugar, las elecciones primarias en los Estados Unidos son un asunto típico de su democracia, ya lo dijimos, y están conceptualizadas como un asunto de interés público, organizado por los gobiernos locales. Estas elecciones primarias permiten al menos tres modalidades distintas de participación. Hay estados en los cuales son completamente abiertas, hay otros estados en los cuales son semiabiertas o semicerradas, es decir, en las que pueden participar tanto miembros como no miembros de los partidos, y hay otros estados, los menos, en los cuales se desarrollan o se realizan los famosos caucus, que son lo que vendría siendo aquí las convenciones primistas para elegir un candidato, es decir, donde se reúnen en colonias o en barrios y a mano alzada debaten y discuten sobre los postulados y las propuestas de cada candidato al interior de cada partido y a mano alzada votan ahí los ciudadanos. Entonces, esto es una cuestión muy peculiar de la democracia norteamericana. Bien, pero el otro asunto es el proceso electoral en sí mismo, que se realiza el primer domingo de noviembre de cada cuatro años. En esta ocasión creo que es el día 8, ¿no? El 8 de noviembre, así es. El 8 de noviembre cuando se va a realizar. Entonces, este proceso electoral, bueno, sería el segundo domingo, ¿no? El segundo domingo de noviembre, sí, porque el primero sería el día primero. Es el segundo domingo de noviembre de cada cuatro años. Se va a elegir al presidente 45º o el 45º presidente de los Estados Unidos. Y aquí es donde entran cuestiones muy especiales, Toño. El sistema de elección de los Estados Unidos es indirecto. Los ciudadanos norteamericanos no votan directamente para elegir presidente, sino que votan para elegir compromisarios electorales. Esto ya lo hace un poco extraño, sobre todo a nosotros, a nuestra cultura. Nos cuesta un poco de trabajo entender esto. Entonces, el asunto, el sistema funciona básicamente a partir de un criterio que puede ser cuestionable, pero que les ha funcionado. Que dice que el que gana un Estado son elecciones por Estado. El que gana un Estado, aunque sea por un voto, un voto de un ciudadano, se lleva todos los compromisarios electorales. Por decir un ejemplo, en un Estado votó el ciudadano 5 millones 1 y el otro candidato obtuvo nada más 5 millones de votos. Ah, bueno, el que obtuvo 5 millones 1 se lleva, por decir algo, los 70 compromisarios electorales. Y el candidato que obtuvo 5 millones, 0 compromisarios. Que se le van a votos electorales. Se llaman los votos electorales. Entonces, el otro se lleva 0, aunque no más perdió por un voto. Así es. 0 compromisarios. Bien. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Esto ha traído como consecuencia en la historia de los Estados Unidos, contadas ocasiones, creo que son tres las ocasiones en que ha ocurrido esto, en que ha habido ocasiones en que un candidato gana en lo que se le llama voto popular, pero pierde en voto electoral. Así es. Y al revés, hay quien gana en voto electoral y pierde en voto popular. La mayor parte de las veces el triunfador en voto popular es el triunfador en voto electoral. El número de compromisarios electorales, Toño, es el mismo número que el de los representantes y los senadores. Es decir, 438 más 100 que son los senadores, da un total de 538 compromisarios electorales. Y la cifra mágica son 270. El candidato que tenga 270 compromisarios electorales o electores es el que se hace de la presidencia. Entonces, puede haber candidatos que ganen en voto popular, pero que pierdan en voto electoral. Por este sistema de que aunque pierdas por un voto, ganes por un voto, te llevas todos los compromisarios. Esos casos se han dado cuando hay candidatos que, por ejemplo, pierden por muy poco margen grandes estados, como California, que es uno de los más grandes estados, que creo que se eligen 70 compromisarios ahí. Entonces, ahí por un voto puedes perder todos los compromisarios electorales, pero sacaste, permíteme decirlo coloquialmente, un tipipuchal de votos. Sacaste muchísimos votos, pero perdiste, por un voto perdiste todos los compromisarios. Eso ya ocurrió en el siglo pasado, en el siglo XX, ocurrió en ocasión, todos quizás recordemos, Al Gore ganó en voto popular, pero perdió en voto electoral frente a George Bush, hijo. Entonces, eso ya ocurrió. Bien, ¿cómo están las cosas ahorita, Toño? Las cosas ahorita están las siguientes, según la última información que yo tengo. Según una casa encuestadora que está realizando encuestas, digamos un tracking, realiza un tracking y... ¿Cuál es la de RealPolitics? La de RealPolitics. Así es. Exacto. Que es especializada en esos temas. Es especializada. Y la información que... Sí, la de RealPolitics, la información que nos da hasta ahorita es que Clinton tendría 209 compromisarios, Donald Trump 164 y 165 están indefinidos. Entonces, esto, la verdad que se pone interesante. ¿Qué quiere decir esta situación? Bueno, Clinton estaría considerando ya los estados donde hay una clara tendencia a ese favor. Recordemos, aunque sea por un voto, te llevas todos los compromisarios. Yo me atrevo a aventurar una hipótesis, ¿sí? Y que yo creo que no me equivocaría. California lo gana Clinton. Texas lo gana Trump. Por razones obvias. Obvias. Sí. Nueva York lo gana Clinton, por favor. Te apuesto un peso por un millón de pesos, ¿sí? Chicago lo puede ganar Clinton. Lo gana Clinton, ¿sí? Florida va a estar el vuelo en el aire, ¿sí? Dividido. 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 Entonces, que fue donde se definió a final de cuentas. Donde se definió precisamente en esa elección en Florida. Entonces, a Clinton le estarían faltando 61 compromisarios. Y podría darse el caso, entonces, de que Clinton ganara por compromisarios. Pero probablemente pueda ser también que Trump ganara en voto popular. Aunque no lo creo, porque creo que Trump va a tener el voto, sí, va a arrasar en esos estados del centro de los Estados Unidos, que son el viejo Estados Unidos, ¿sí? Y en el oeste, en el noreste, en el noroeste, ¿sí? Así es. Arriba, ¿no? Con el gringo viejo va a ganar, ¿sí? El de las películas. Sí. El de bonanza. El de la población blanca de un determinado sector de escolaridad y determinada edad, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, estos estados, estos estados, la costa este está perdida, ¿no? Porque es la parte ilustrada de los Estados Unidos, ¿no? Y también donde vive la mayor parte de inmigrantes, por favor, California. Y aparte el voto latino, el voto de los inmigrantes mexicanos y el voto de los negros favorece a Clinton definitivamente. Pero, sin embargo, ojalá que llegara a pasar esto, la verdad. Porque yo creo que si llega a triunfar Donald Trump, se ciernen sobre México años aciagos. Un futuro muy, muy, muy comprometido, muy ensombrecedor, ¿sí? La verdad, sinceramente, creo que sería una situación muy difícil para México el triunfo de Donald Trump. Lo que sí hay que decir, hay que mencionar, es que ese señor está fuerte. Es muy fuerte. Es más fuerte de lo que se le puede pensar, ¿eh? Así es. En verdad. Y no es de ninguna manera descartable que hasta se alce con el triunfo a la presidencia en el número de compromisarios electorales. Oigo. Lo único que le salva ahorita a Clinton es este sistema de elección en el que te llevas por un solo voto todos los compromisarios. Así es. Y que con ella estarían los estados más poblados y que, en consecuencia, tienen el mayor número de compromisarios. Entonces, sobre todo, la joya de la corona es California. Efectivamente. Y hoy en la mañana, además de que leía Real Politics también, las encuestas que están realizando y que cada vez se acorta más la distancia en algunos sondeos, incluso de CNN, pues ya Donald Trump supera a Clinton por tres puntos. Sí, pero esos están yéndose sobre el voto popular. Así es. Y luego también leía una publicación de los apostadores, las casas de apuestas, pues le dan una ventaja considerable a Hillary Clinton. Ya ve que los apostadores luego a veces no fallan mucho, son buenos en sus predicciones. Y bueno, pues ahí le dan una ventaja considerable a Hillary Clinton, pero esa ventaja se va cortando cada vez más a cuando inició el proceso electoral, que era sustancial la ventaja de Hillary Clinton sobre Donald Trump. Esta también en las casas de apuestas se va cortando, pero Hillary lleva aún la ventaja. Sí, entonces, este sistema, te digo, es muy peculiar, es único en el mundo, ¿sí? Único y han existido, reseñaba Robert Dahl, un destacado politólogo norteamericano que lamentablemente falleció el año pasado, a la edad de 99 años, que han sido más de 600 iniciativas las que se han presentado en los Estados Unidos para modificar el sistema de elección del presidente de los Estados Unidos y nunca han prosperado, nunca han prosperado. Entonces, lo único que, bueno, ¿qué puede pasar también? Lo que pudiera pasar. Doctor, vamos a hacer una pausa, nos permite, y luego platicamos de este tema porque coincido con el doctor que estas elecciones quizás sean tan o más importantes para los mexicanos que incluso para los propios norteamericanos. Yo ya no sé en qué nivel ponernos, doctor. Yo creo que es una elección de las más importantes y con la vida de proporción guardada, sus resultados, si gana Trump, yo diría que es equivalente casi a lo que vendría a haber sido una invasión de los Estados Unidos en el siglo XIX, de ese tamaño. Así es. Una pausa, regresamos, martes de política con el doctor Javier Rotado. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Javier Rotado en la báscula, martes de política. Doctor, nos quedamos, ¿qué puede pasar en este proceso electoral a partir del 8 de noviembre, precisamente? Mira, yo pienso que el asunto es de la mayor importancia. Tan es así que recientemente, bueno, permíteme decirlo, no encuentro otra palabra, pero el presidente Enrique Peña Nieto fue llamado a la Casa Blanca para ir a hablar sobre este tema. O sea, no fue a otro asunto, no nos confundamos, no utilicemos palabras para decir subterfugios. Evidentemente... Digamos que fue invitado. Vamos a decir, el presidente mexicano fue invitado a la Casa Blanca a hablar sobre la postulación, ya la inevitable postulación, nominación de Trump. Y lo que puede derivarse para ambos países por el triunfo electoral de ese señor. A eso fue hablar, eso fue. No fue a ver asuntos rutinarios o el golpe de Estado en Turquía o el bombazo en Munich. No, 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 no. Fue hablar de este asunto y de qué manera los gobiernos de los dos países en turno pueden hacer algo para parar, detener o tratar de evitar esa situación. A eso fue. O sea, la situación es real, la amenaza es real. O sea, no es ningún invento esto. Con todo respeto y con la debida proporción guardada. Es que este señor es como lo que era Hitler poco antes de 1940 en Europa. Es eso, de ese tamaño es la amenaza de Donald Trump, no solamente para México, para el mundo. Ese señor realmente, yo creo que no está en cabal uso de sus facultades mentales. Tiene un egocentrismo exacerbado. Ya eso te da a decir que esa persona está mal de la cabeza. Es un egocentrismo exacerbado completamente. Y una persona tan egocéntrica es capaz de todo. Porque el universo gira en torno de él. Entonces, y puede hacerlo girar, él piensa que lo puede hacer girar como puede hacerle con el dedo así. Y lo puede hacer estallar. Y lo puede hacer estallar. Entonces, es realmente un peligro como lo era Hitler para Europa en 1939 cuando invadió Polonia. Yo pensé que iba a decir que un peligro como era AMLO hace algunos años para México. No, por favor, son vaciladas. No, no, no. Este sí es el verdadero peligro para el mundo. No más para México. Pero el primero con el que la va a emprender es contra México. Entonces, te decía, el asunto es real, serio. Fue invitado el presidente mexicano a hablar a la Casa Blanca sobre este asunto. Por eso cambiaron al embajador mexicano en Washington. Se está haciendo y se va a hacer todo lo que esté al alcance de los gobiernos de ambos países para evitar eso. Esto nos habla y nos conecta con muchas cuestiones, Toño, entre otras el asunto de la democracia. ¿Hasta dónde una democracia puede pasar lo de con Hitler? O sea, porque Hitler no fue, él no llegó al poder por un golpe de Estado. Hitler fue electo democráticamente y democráticamente terminó con la democracia. Válgame la paradoja, si estoy diciendo un sinsentido. Con la democracia, utilizó a la democracia para terminar con la democracia. Este señor, a través de un sistema democrático, puede poner en riesgo la seguridad del mundo. Eso es muy grave y eso habla muy mal de la democracia. Discúlpame, pero lo voy a decir. O sea, ¿cómo es posible que la democracia permita que un loco sea electo? O sea, entonces la democracia esté mal. Tenía toda la razón Winston Churchill cuando decía que la democracia era el mejor sistema de gobierno. O sea, no se inventara otro peor. Pero yo creo que ya hemos llegado a un límite con el asunto de la democracia, con lo que sucedió en Gran Bretaña, ¿sí? Que por medios democráticos votan por sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, por métodos democráticos, el pueblo norteamericano está a un paso de elegir a un loco como presidente de los Estados Unidos y poner en serio riesgo la seguridad del mundo, ¿sí? Entonces, algo anda mal con la democracia. Yo pienso que debemos ser capaces de reflexionar esto, cuestionarnos hasta dónde se puede llegar con la democracia. Por favor, a mí que no me vengan con esa cantaleta del asunto. No, es que el voto popular y que... Vamos viendo ya las consecuencias de eso, ¿sí? Aunque en este tema, doctor, coincido con lo que mencionaba hace rato, que quizá el método de democracia, de elección democrática indirecta, puede salvar precisamente este esquema en el que podría ser electo Donald Trump, ¿no? Sí, has mencionado algo muy importante, Toño. Exactamente. ¿Por qué los norteamericanos eligieron y implantaron su sistema de elección indirecta del presidente de los Estados Unidos? Para eso, para evitar que llegue un loco como este. Claro, pero es que ahora lo que los norteamericanos inventaron, ellos pensaban que ese colegio electoral de 538 miembros iba a ser un club de sabios que iban a deliberar y a discutir y a decidir de forma libre y racional quién podía ser el mejor presidente de los Estados Unidos. Y no 538 que van comprometidos, como dice la palabra compromisarios, amarrados, obligados a votar por un candidato determinado postulado por los partidos. Entonces, los norteamericanos nunca pensaron que su sistema de elección indirecta iba a degenerar en lo que hoy ha degenerado, porque ese es un degenere, es una degeneración de la democracia indirecta, porque los norteamericanos lo que quisieron fue justamente evitar eso y no lo lograron evitar porque a final de cuentas los compromisarios son presa del voto popular y de los partidos, válgame Dios, de dos cuestiones que quisieron evitar, el voto popular y la oligarquía de los partidos. Ahí está presente con los compromisarios. Entonces, ellos idearon eso precisamente para evitar eso, porque decía el delegado a la convención de Filadelfia, George Mason, cuando discutían acerca de si debía haber el voto directo o indirecto para elegir al presidente de los Estados Unidos. Mason decía que debía de ser el voto indirecto, decía, porque hacer el voto directo es como pedirle a un ciego hacer la prueba de colores. Es decir, el pueblo está incapacitado, decía George Mason, para elegir y decidir racionalmente a quién puede elegir, él decía, para cumplir, así decía, la delicadísima función de ser jefe del Estado. Pues claro, eso no se lo vas a preguntar a un papanata o a un paria, por favor, o a un analfabeta, o a un sujeto que está en estado de interdicción. Se supone que los que deben de votar por eso son las gentes más preparadas. Ese era el sentido del colegio electoral de los Estados Unidos, que se degeneró. Bien, ¿cuál es la última solución, Toño? La última solución, pero lo veo muy difícil, bueno, dos. Que se inscriba un candidato independiente de última hora y que entonces haga que ninguno de los dos candidatos tenga la mayoría, ninguno logre la famosa cifra de los 270 compromisarios. Entonces, la Constitución prevé que en esa circunstancia el Congreso, en este caso exclusivamente la Cámara de Representantes, votando a un voto por estado, elige al presidente. Es decir, el presidente se elige entonces por 50 votos, porque los diputados de los 50 estados votan por un... Es un voto por estado. Esa sería la única salvación, ¿sí? Para no elegir a Trump. Un candidato independiente. Un candidato independiente que les riegue el tepache y que impida que cualquiera de los dos logre los 270 delegados. Esa sería la única salvación. Pero ya se ha hablado mucho de este tema del candidato independiente y no ha surgido ninguno hasta el momento. Pues no ha surgido, no ha surgido porque le tienen miedo. Le tienen miedo a Trump. El que fue gobernador de Nueva York, ¿no recuerdo? Exacto, Bloomberg. Exactamente, Bloomberg, que tiene mucho dinero, además también millonario. Pues él dijo que no iba a participar en este proceso. Michael Bloomberg, ¿sí? Así es. Y la otra posibilidad, pues sería un empate, pero pues es muy difícil que se dé un empate porque no lo permite 538. Hay un número non ahí, ¿no? Entonces, sería muy difícil el empate, pues. O sea, realmente es... Hay que confiar, doctor, en qué sistema de democracia y de elección indirecta que tienen en Estados Unidos puede salvar precisamente y que esos 500, ¿qué menciona? 540 y... 538. 538, pues sean lo suficientemente sabios para poder decidir en su momento a quién van a elegir ellos, ¿no? Sí, este... La verdad, como te digo, está muy difícil y pues ojalá que el voto, digamos, popular de los grandes estados, ¿sí? De los grandes estados se incline a favor de Clinton y haga que se junte tanto un triunfo electoral como también un triunfo popular, aunque a lo mejor pierda el número de estados. Sí. Porque puede ser que gane, que se alzara con el triunfo, digamos, Clinton, por decir algo, con 18 estados, ¿sí? Pero ganen los más poblados y el número de delegados y que Trump se lleve los 32 restantes, ¿no? Claro. Bueno, doctor, pero menciona, si gana Clinton también, uno de los temas que ha manejado Donald Trump es echar para atrás el Tratado de Libre Comercio y Hillary Clinton, cuando menos hoy se informa en Estados Unidos, se da a conocer que ella también anuncia que va a revisar el Tratado de Libre Comercio. De los dos lados es lo mismo, parecería que es lo mismo. Yo pienso que es obligado, va a ser una cuestión que no se puede eludir. El asunto sería la diferencia y la profundidad con la cual se ha revisado el Tratado de Libre Comercio. Yo pienso que ya a más de 20 años, si ya tiene más de 20 años, 22 años, ¿no? Sí, con Salinas, precisamente. Del 94, ya a 22 años de distancia, yo creo que sí merece ser actualizado y revisado. Una revisada y una actualización. Yo lo vería muy bien, pero de eso a decir, voy a terminar con el Tratado de Libre Comercio, voy a poner un muro, voy a sacar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio, eso es solamente un loco, se le ocurre decirlo definitivamente. Y además, déjame decir una cosa, o sea, quiero mencionarlo porque me parece que es necesario. Ya basta de que este señor, Donald Trump, confunda o utilice a sus conveniencias, él no entiende o no quiere entender que América es un continente, no es un país, que es estúpido, retrasado mental, o no lleva un curso de geografía, que no sabe, no se da cuenta. América es un continente, no es un país. Hacer grande América, pues ya es muy grande, es uno de los continentes más grandes del mundo, los que tiene más territorio, más tierra, los continentes más bellos del mundo, América. O sea, ya basta que los norteamericanos... Sí mencionó anoche Michelle Obama en el discurso, en la Convención Demócrata. ¿Sí le corrigió eso? Sí, por supuesto. Ah, sí, cuando dijo que siempre ha sido, siempre ha sido. Un país grandioso cuando dijo... Siempre ha sido. Así es, criticó, dice, no dejes que nadie te diga que este país no es grandioso, que de alguna manera hay que volver a ser lo grandioso, porque este ahora es el país más grandioso del mundo. Sí, pero es que Trump dice que el país se llama América y Estados Unidos no se llama América, se llama Estados Unidos de América. América es un continente, no es un país. ¿Sí? Eso que vaya y se lo diga a su señora abuelita o a su señora madre, ¿sí? A ver si ellas le pueden explicar eso. ¿Usted sabe qué grado de escolaridad tiene Donald Trump? No ha de tener cuando mucho preparatoria, yo imagino, ¿no? Es algo que, bueno, yo no sé, la verdad, lo confieso, no sé qué grado que tiene. Digo, por la forma como se expresa, a mí me parece que es un tipo que cuando mucho corrió la preparatoria, cuando mucho, ¿sí? O sea, la verdad me parece un tipo muy limitado. Sí, por supuesto. Y quisiera destacar algunas cosas que dijo Michelle Obama, si vio la convención, me parece muy interesante. Muy buen discurso. Muy buen discurso, porque se refirió también que Estados Unidos necesita una persona firme y dice, cuando tienes los códigos nucleares al alcance de tu mano y el ejército bajo tus órdenes, no puedes tomar decisiones basadas en un impulso, no puedes tener la piel fina o la tendencia a responder golpeando. Necesitas ser una persona firme, mesurada y bien informada, en clara alusión. Todo el discurso que pronunció Michelle Obama en clara alusión a Donald Trump. Bueno, y aparte la esposa de Trump se fusiló el discurso de Michelle Obama. Ah, sí, de Michelle Obama. Pero mira, más allá de eso, quisiera decir, para un poco llegar a alguna conclusión, yo vi mucho más encendida, más animada la convención republicana que la demócrata. Como que le hizo falta más ímpetu, más ánimo, más ánimo de victoria, más convicción de que van a ganar. Quienes se veían más envalentonados, más echados para adelante, eran los republicanos. Yo creo que los demócratas van a tener que meterle muy a fondo el acelerador si en realidad piensan ganar. Realmente este asunto de Donald Trump por su populismo, el lenguaje que maneja, las promesas que hace, que vienen a tocar las fibras más sensibles del norteamericano viejo, del gringo viejo, del gringo dolido, del gringo que ha perdido empleos. Esos, yo creo que entonces el Partido Demócrata y su candidata deben de generar un discurso muy contundente, mucho más agresivo. Tienen que buscar cómo lograr generar el clic con el electorado que ahorita se los está ganando Donald Trump. Yo así lo veo. Sí, hasta ahorita sí. Y tienen que, como ustedes, meter a fondo el acelerador en lo que falta para este proceso de aquí al 8 de noviembre. Pero también faltan dos días para que termine la Convención Demócrata y quizás se animen un poco más. Ahí ya fue un buen punto el vicepresidente que eligió Clinton. Sí, que habla español perfectamente. Que habla un perfecto español. Entonces va a conectar muy bien con todos los... Con la población latina. Con toda la población latina. Nada más lo que hace falta es que salgan a votar. Yo creo que a eso fueron... A eso fue... Y además ayer presenté hubo algunas declaraciones del título de que están esbozando un posible acuerdo migratorio. Sí, y también ya prometió un acuerdo migratorio a como dé lugar, dijo. Exactamente. Entonces yo creo que el voto latino... Además lo que hace falta es hacerlos que vayan a votar. Entonces el voto latino pues por supuesto que está con Clinton. Así es. Yo creo que van a recibir algún voto de gente latina pero mínimo el 10% ya de gente que está muy arraigada ahí que ya reniega incluso de su pasado, ¿no? Sí. Bueno, antes de hacer una pausa yo quisiera terminar... Ayer viendo precisamente a Michelle Obama a mí algo que me quedó claro es que Michelle podría... Michelle Obama podría ser una buena candidata en cuatro años. No sé qué piensa usted, doctor Gustavo. Sí, a mí me parece pues una gran mujer y creo que dio un muy buen discurso, ¿eh? Se le facilita, tiene facilidad para dar buenos discursos. Efectivamente. Bueno, ya... Es una mujer muy inteligente, déjame decirte, porque al igual que Hillary Clinton es una abogada exitosísima. Michelle Obama es abogada de Harvard y como abogada ha hecho una fortuna, ¿eh? En el ejercicio de su profesión. Porque Michelle Obama es una abogada exitosísima y que ha hecho una fortuna como abogada. Así nada relacionado... Así como Hillary Clinton también. También, también, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos martes de política con el doctor Javier Ruttado. La báscula. El peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Javier Ruttado en la báscula, martes de política. Y bueno, el rey... Cambiamos de tema. El rey Felipe VI inició este martes precisamente las consultas con los partidos españoles para proponer candidato a presidente del gobierno. Mientras que el Partido Popular, ganador de las elecciones del 26 de junio, busca el apoyo de otros grupos para conseguir la reelección de Mariano Rajoy. Este es un tema y el otro también es el golpe de Estado o autogolpe de Estado. Ya no se sabe por qué hay muchas versiones al respecto. Esto en Turquía. Doctor, dos temas que vamos a ligar en este bloque. Doctor, primero España. Mira, yo quisiera en un primer acercamiento ver estos dos temas desde la óptica de los sistemas de gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, el sistema, en el caso de España tenemos otro sistema de una monarquía constitucional parlamentaria, ¿no? Es un sistema parlamentario, una monarquía constitucional que viene pues después del del aciago periodo de la dictadura de Francisco Franco, ¿no? El caso de Turquía tenemos nosotros un sistema semipresidencial que apenas recientemente mutó de ser un sistema parlamentario a sistema semipresidencial en 2011. Si la memoria no me traiciona y que también venía de un pasado autoritario y de continuas y frecuentes azonadas militares. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo detrás de esto? Perdón, semipresidencialista y laico además en Turquía. En Turquía, así es. Y parlamentario en el caso de España. Bien. ¿Qué es lo que te quiero decir? A mí me parece, bueno, estos son dos sistemas de gobierno. El otro sistema de gobierno que existe en el mundo pues es el presidencial como el que nosotros tenemos. Mucha gente ha dicho que el patito feo de los sistemas de gobierno es el presidencial. Incluso que el presidencial es un sistema de menor calidad democrática por decirlo así y que el sistema que más se adapta a la democracia o en el que mejor funciona la democracia es el sistema parlamentario. Así ha habido algunos politólogos, tratadistas, doctrinistas dijeran los abogados internacionales entre otros Juan Lins, Arturo Valenzuela que le han quemado mirra e incienso en favor del sistema parlamentario y han aventado pestes en contra del sistema presidencial. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Aquí lo que estamos viendo, si me lo permites, es que es un sistema que está demostrando de manera fiaciente en España por decirlo menos su infuncionalidad, ¿sí? Y en el caso de Turquía lo que estamos nosotros viendo es que aparte del fallido golpe o autogolpe de Estado que existió, resulta que el presidente Erdogan que en el 2011 se transitó de un sistema parlamentario a un sistema semipresidencial, ahora quiere transitar a un sistema presidencial. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Es decir, no que el sistema presidencial era el peor de todos y el que menos funcionara, yo no más te digo una cosa, quiero decirlo, ¿eh? Y hay que recordar, en España ya van dos elecciones que se realizan y no se puede formar gobierno, ¿sí? Desde diciembre del año pasado en ese país no hay gobierno. y hace dos años o poco más de dos años en Bélgica, ¿sí? Bélgica se la pasó más de un año sin gobierno y Bélgica es un sistema parlamentario también. En ningún sistema presidencial del mundo se ha dado el caso de que después de unas elecciones te la pases seis meses o un año sin que pueda haber gobierno. eso solamente ocurre en un sistema parlamentario y ahí está demostrado fehacientemente con el caso de España. Yo no quiero de ninguna manera no estoy aquí denigrando al sistema parlamentario. Simple y sencillamente lo que trato de hacer es de poner los puntos sobre las sillas y poner peso en las dos balanzas y no nomás en una, ¿sí? así como hay quienes han hablado en contra del sistema presidencial ah bueno yo también digo a ver y díganme cuál es la famosa funcionalidad del sistema parlamentario cuando en España no pueden formar gobierno y lo peor de todo sería que convocaran a terceras elecciones. Así es y ya va para siete meses bueno ya pero cuidado porque si no hay gobierno y se convocan a terceras elecciones cuidado yo veo un gran riesgo ahí para la democracia porque puede haber un golpe de estado en España claro definitivamente es que no puede ser eso volvemos a lo mismo ¿qué está pasando con la democracia pues? ¿cómo es posible que una democracia te saque un país de la Unión Europea? ¿cómo es posible que una democracia te lleve a un loco al poder como puede ser en los Estados Unidos? ¿cómo puede ser posible que como producto de una democracia no se pueda formar gobierno entonces ¿para qué carajo sirve la democracia? y en el caso de Turquía un retroceso a un sistema yo en todo caso lo que sí vería ahí sería un problema en el sentido de que hubo una amenaza de golpe de Estado ¿no? en el caso de Turquía y bueno yo veo ahí en todo en ese sentido el tránsito hacia un sistema presidencial que quiere aplicar el presidente de Turquía Erdogan que yo creo que ahora sí le van a conceder las reformas a la Constitución yo en todo sentido lo veo en cierto caso más en un sistema en búsqueda y en aras de la gobernabilidad antes de otra cosa tener un mayor control pues mira el problema de Turquía es el siguiente el problema de Turquía es que la Constitución de Turquía prohíbe que el presidente de la República pueda ser al mismo tiempo líder de su partido formalmente líder de su partido entonces por esa razón el presidente Erdogan ha dejado al primer ministro que él designa el que sea el líder del partido y por eso recientemente cambió al primer ministro y puso a este nuevo que está porque el otro primer ministro antes del golpe de estado como cosa de seis semanas antes del golpe de estado hubo este cambio de primer ministro porque el otro primer ministro como que se le quería salir del huacal si me lo permites decirlo así porque por la razón de que el liderazgo del partido es fundamental y de la mayor importancia en cualquier democracia del mundo llámese presidencial parlamentario o semipresidencial entonces yo no veo de dónde sacaron bueno si lo entiendo cuando se transitó el sistema parlamentario el sistema semipresidencial en Turquía poner en la constitución la restricción de que el presidente no podía ser líder del partido esa es una restricción de corte parlamentario si o si tú lo quieres de corte muy alemán solamente en Alemania el canciller alemán que es un jefe de gobierno un jefe de gobierno no puede ser líder del partido en Alemania también está prohibido por la experiencia de Hitler si pero entonces el hecho de que un jefe de estado no sea líder del partido eso es su asunto de corte parlamentario por ejemplo en una democracia parlamentaria una monarquía constitucional parlamentaria democrática el rey no tiene partido obvio entonces eso está tomado el sistema parlamentario ese fue un error una mala decisión en el diseño constitucional del sistema semipresidencial que hicieron en Turquía poner que el presidente no podía ser líder del partido pero en qué cabeza cabe si el presidente en un sistema semipresidencial es un político inactivo porque es electo por voto popular directo entonces ese era un problema pero bueno yo pienso que el tránsito a un sistema presidencial en Turquía le va a ayudar mucho al presidente Erdogan a tener un mayor control en el gobierno y sobre el gobierno y dentro del gobierno y sobre sus fuerzas armadas que en el sistema presidencial y por supuesto sobre su partido porque ahora sí definitivamente y de manera abierta y declarada pues va a ser el líder del partido bien doctor vamos a hacer una pausa rezamos con el doctor javier rutado en la báscula martes de política la báscula el peso de las ideas vamos con el doctor javier rutado en la báscula martes de política doctor en el tema de España cuál es la figura que debe o el papel que debe desarrollar el rey en este caso Felipe VI porque la constitución española tal vez entre las figuras las funciones del rey está la de proponer el candidato presidente de gobierno cosa que ya inició las consultas para ello pero nada más esto lo que puede hacer o no puede obligar entre comillas a todos los actores políticos de los distintos partidos a que se pongan de acuerdo que lleguen a acuerdos y alianzas para que puedan formar gobierno o entonces qué hace el rey nada más es una figura decorativa o qué pasa yo creo que ahí al igual que con Turquía estamos ante un problema de diseño constitucional efectivamente ahí hay un gran vacío a mí me parece Toño por supuesto yo no quiero componerles el mundo ni descubrir el hilo negro para los españoles pero a mí me parece que su constitución en el caso de España y en el de cualquier otro sistema parlamentario debería de decir si a la segunda intentona de formar gobierno y realizadas dos elecciones consecutivas habiéndose disuelto el parlamento las fuerzas políticas continúan sin poder ponerse de acuerdo y decidir quién va a ser el jefe de gobierno entonces el rey que lo designe eso debería de decir en cualquier sistema parlamentario Toño si me lo si me lo permites y que creo que responde a la pregunta que me haces claro pues claro entonces qué está haciendo el rey es que la constitución le debería de dar facultades terminantes y definitivas al rey en caso de que por tercera intentona los partidos no se pongan de acuerdo entonces el rey designará libremente al jefe de gobierno al primer ministro claro así debe de ser vuelvo a lo mismo entonces si no para qué carajos quieres al rey y quieres a la democracia para qué sirve una democracia que no es capaz de formar un gobierno una democracia funcional en el caso de la constitución cuántas veces pueden convocarse elecciones ya se convocaron a dos y podrían ir a la tercera pero cuántas más no tiene límite no hay límite no hay límite no hay límite o sea se puede ir 10, 11, 12 elecciones y no pasa nada no hay límite claro por supuesto aquí entra aquí entra el sentido común verdad es obvio Toño por eso yo te decía que ahí hay un riesgo muy importante ahí tiene que ser algo es que ahí es obvio es que no te la puedes pasar en elecciones y no te la puedes tú estar con las negativas de los líderes de los partidos a formar gobierno o sea es que no puede ser eso entonces como tú te preguntas claramente entonces para qué está el rey es que el rey debe de imponerse en nombre del estado en nombre de la unidad de la perdurabilidad del estado y de la democracia debe de poner orden y disciplina en eso y decirles o se ponen de acuerdo o nombro yo al primer ministro si es que la constitución le diera esas facultades yo veo ahí ese vacío constitucional porque no se la puede pasar el pueblo a elecciones tras elecciones porque va a llegar un momento en que el nuevo pueblo va a decir no vamos a votar si de ahí no va a salir nada entonces que vas a ver entonces los militares van a tomar el poder porque ella es lo que le voy a decir que ella la tentación de los militares decir yo creo que sí nos ponen de acuerdo a ver nosotros nosotros sí nos ponemos de acuerdo vamos a intervenir claro claro a mí me parece este grave crítico ese ese problema y yo creo que pues los partidos políticos en esta en España están demostrando una estrechez de miras y están demostrando el cobre porque están anteponiendo sus intereses particulares a los intereses de la democracia a mí me parece que están jugando con fuego definitivamente yo lo que menos quiero la verdad sinceramente lo digo es que en estas segundas elecciones que hubo no surja gobierno y entonces ¿qué va a pasar? se van a convocar a nuevas elecciones el plazo está corriendo los plazos son fatales Toño hoy 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 como dijera Fox empezaron las consultas del rey terminan pasado mañana el jueves para que el rey entonces diga a uno le diga porque solamente si funciona en todos los sistemas parlamentarios te doy la encomienda de formar gobierno haga las consultas necesarias entonces esa persona a la que le da la encomienda tiene que buscar conseguir las mayorías y ese es el gran trabajo del rey y déjame decirte una cosa a mí me parece que a este rey o está muy joven o no estudió lo suficiente no obstante que estudió en las mejores universidades de Estados Unidos o no tiene las habilidades que tenía su padre pero a su padre el rey Juan Carlos no le pasó eso incluso salió airoso de una intentona de golpe de España del famoso coronel Tejero que en las cortes de España que viene siendo la cámara de diputados sacó la pistola entonces a este rey la verdad le está quedando grande la silla real el trono definitivamente le está quedando grande porque la función del rey es hacer las consultas actuar como un político que va más allá de los intereses partidistas como un estadista ver cuál es de los actores políticos el que tiene más posibilidades de formar gobierno en otras palabras la función del rey es formarle el gobierno al que a él le da la encomienda de formar gobierno yo cuando te digo a ti oiga hagan las consultas para formar gobierno es porque ya te tengo armada la mayoría por el amor de dios eso es de primaria él ya trabajó por eso claro ya lo cabildió claro pero cómo te pones a darle la encomienda de formar gobierno sin ni siquiera saber cuántos lo van a apoyar o sea yo creo que el rey ahí anda mal definitivamente con todo respeto al señor rey pero ya ha demostrado un gran fracaso con las primeras elecciones y ahora con estas no la verdad yo no sé qué va a pasar con la democracia española cuidado cuidado España viene de una experiencia de una dictadura con Francisco Franco y de dos repúblicas fracasadas hubo dos repúblicas fracasadas la primera y la segunda república española que fueron democracias fracasadas ojalá que no lleguemos a esta circunstancia que lleguemos a una tercera ya no república monarquía constitucional fracasada y que surja un nuevo Francisco Franco en España para poner el orden pues esperemos que no doctor Hurtado y cambiamos drásticamente de tema rápido en lo que nos queda de tiempo el fin de semana se registraron dos homicidios de presidentes municipales de alcaldes doctor en San Juan Chamula y en Pungarabato Guerrero y bueno hay diversas cifras que se dan a conocer en los últimos 10 años 45 alcaldes han sido victimados y la Asociación Nacional de Alcaldes pues tiene también otros datos pero bueno el tema es que pues ha habido muchas muertes de presidentes municipales y expresidentes municipales que ya no estaban en funciones doctor sobre este tema que nos puede comentar yo creo que este tema nos conecta con dos de la mayor actualidad el primero el llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública que es la iniciativa que presentó el presidente de la república el primero de diciembre de 2014 que ya va a ser dos años que está en la congeladora que no se ha aprobado y entonces vale la pena discutir eso de la desaparición de las policías municipales en todos los municipios del país entonces ahí está la pregunta yo la dejo la anoto tenemos muy poco tiempo ya que nos queda del programa lo anoto como interrogantes inquietudes para el público ¿no? ¿cuál debe de ser el mejor sistema de seguridad que debe haber en los municipios? ¿debe haber policía municipal amando a los presidentes municipales? ¿sí o no? ¿debe ser una policía amando de los gobernadores de los estados o ni siquiera de los gobernadores de los estados sino a policía federal la que vigile y le dé seguridad a todos los municipios? yo creo que eso trae al debate un tema de actualidad que es este el de las policías municipales ¿deben seguir existiendo o no? ¿para qué sirven? tenía dos policías federales que lo estaban custodiando al alcalde de Pungarabato se llama Pungarabato que fue asesinado oye de 600 tiros que es saña la verdad definitivamente 600 eso ya es una hazaña hazaña inauditas entonces ese es un tema y el otro muy importante también oye por favor ya lo decíamos la vez pasada si los presidentes municipales les meten 600 tiros meto el otro tema y aquí lo decía la semana pasada los presidentes municipales deben seguir teniendo fuero o no ¿te acuerdas que lo dijimos? te dije yo lo de los presidentes municipales y todavía no sabíamos de esto te dije lo de los presidentes municipales lo dejo porque me parece que eso está sujeto a discusión y merece un mejor análisis y entonces pongo la pregunta los presidentes municipales deben tener fuero o no esto a razón de que en Jalisco eliminaron el fuero para todos efectivamente bueno ¿se los debieron haber quitado los presidentes municipales? sí o no hay también la inmunidad parlamentaria para algunos diputados claro el fuero no les iba a dar una armadura para evitar que les metieran 600 balazos pero de alguna manera si estás expuesto que te asesinen pues también estás expuesto a que te hagan atentados políticos en contra de tu estabilidad y no solamente atentados a tu vida entonces el fuero te protege y te da estabilidad política de acuerdo doctor Jebrutado llegamos al final muchas gracias al contrario gracias muy buenas tardes muy buenas tardes hasta luego la báscula el peso de las ideas